Nadando en el río del Espíritu Ezequiel 47 Me hizo volver Apunta esa palabra Me hizo volver Luego a la entrada de la casa Y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa Hacia el oriente Porque la fachada de la casa estaba al oriente Y las aguas descendían por debajo Hacia el lado derecho de la casa Al sur del altar Me sacó por el camino de la puerta del norte Y me hizo dar vuelta por el camino exterior Fuera de la puerta al camino que mira al oriente Y vi las aguas que salían del lado derecho Y salió el hombre hacia el oriente Llevando un cordel en la mano Me dio mil codo Y me hizo otra vez pasar por las aguas Que me llegaban hasta los tobillos Me dio otro mil codo Y me hizo pasar por las aguas Que me llegaban hasta la rodilla Y me dio luego otro mil codo Y me hizo pasar por las aguas Que llegaba hasta la cintura Y me dio otro mil codo Y ya era un río Que no podía pasar Porque las aguas habían crecido De manera que el río no se podía pasar Si no a nado Las aguas habían crecido De manera que el río Repito No se podía pasar Si no a nado Cuanto pueden glorificar el nombre del Señor Vamos a sentar Nadar en las aguas del Espíritu Uno de los deportes Más recomendado Por los médicos Es la natación Ellos consideran Que la natación Beneficia Extraordinariamente al cuerpo Que la natación Hace que desarrollemos Una mejor calidad de vida Que la natación Tonifica nuestros músculos Que la natación Mejora el sistema cardiovascular Así que Si la natación En el sistema Físico Puede producir Tantos beneficios Yo no me imagino Cuán extraordinario Sería No hablen ahora Por favor Cuán extraordinario Sería El beneficio Que activa Para nosotros El nadar En las aguas Del Espíritu Esto representa Para nosotros Tener mejor calidad De vida espiritual Esto representa Para nosotros Tener mejor contacto Con el Espíritu Esto representa Para nosotros Tener mejor salud física Esto representa Para nosotros Tener una vida Más consagrada Y entre más Y entre más Avanzamos En las aguas Del Espíritu Más va a aumentar Nuestro nivel De esfuerzo Pero va más A aumentar Nuestro nivel De calidad De vida espiritual Si yo fuera Usted a paraudiera Dándole gloria Al nombre del Señor La mayoría De las personas Entramos A la vida Cristiana Pensando Solamente En recibir Beneficios Pero no Comprometiéndonos Y para Poder Navegar En las aguas Del Espíritu Nosotros Tenemos que Tener una vida Cristiana De sacrificio De entrega De compromiso Y quiero hablarle Del aspecto De lo que Simboliza Esa agua Del Espíritu En nosotros Esa agua Es símbolo De vida El agua Tiene tres Características Principales Tiene vitalidad Todo organismo Viviente Requiere agua Para sobrevivir Se dice Que entre el 60 Al 80% De los seres Vivos Estamos constituidos Por agua El 75% Del planeta Aún tierra Es agua Pero el agua No solamente Es vitalidad El agua Es purificadora Por eso Muchas culturas La consideran Como El centro De la vida Por la capacidad De generar Limpieza De generar Pureza El agua También es Generadora Porque constantemente Retoma Todas las cosas A su estado Original Mordeando Dinamizando La evolución De todo el organismo Vivo Así que Una vida Espiritual Seca Es difícil Así como Comerse Una batata Seca Hay cosas Que es difícil Comerse La seca Están comido Gofio Gofio De queso De maíz Seco No baja La vida Espiritual Seca Es difícil La vida Espiritual Seca Es complicada Es forzosa Es forzosa Mire hermano Le voy a decir La verdad No vale la pena Una vida Espiritual Seca Habiendo Agua Del espíritu Que quieren Fluir Dentro De nosotros Los científicos Cuando buscan Signos De vida En cualquier Lugar En la vida Extraterrestre Normalmente Lo primero Que ellos Buscan Es la Evidencia De agua Porque si no Hay agua No hay vida Oiga eso Y en la Biblia El agua Se asocia Firmemente Con la vida Física Como con la vida Espiritual Por eso La palabra De Dios Agua Habla Del agua Viva Y nosotros En el pasaje Bíblico Que leemos Hoy Encontramos Una revelación Con el profeta Ezequiel Hasta el momento El profeta Ezequiel Estaba A A la orilla Del río Hasta el momento El profeta Ezequiel Era Un observador En la orilla Pero Jehová Parece que Está diciendo Este asunto De mis aguas No es para Observadores No es para Analistas No es para Investigadores Es para gente Que den el salto Al río Cuanto pueden Glorificar El nombre Del Señor Y por eso La palabra Se encarga De decir Todo lo que Entre al río Vivirá Si da el salto Al río Vivirá Si te sumergen El río Vivirá Si te limpian El río Vivirá Si te bañen El río Vivirá Alguien tiene Que alabar El nombre Del Señor Todo lo que Entre al río Del espíritu Vivirá Alguien tiene Que glorificar A Dios Cuando entra Al río Hay cosas Que definitivamente Se van a cortar El agua Que está viendo El profeta Ezequiel Aquí en el capítulo 47 Él dice Que eran aguas Que salían Del trono Aleluya Y estas Representaban La vida De la tierra Estas aguas Representaban La capacidad De producir Lo bueno De este río Es que es un río Manso Es un río Seguro Es un río Profundo Las bendiciones Hermanos Dios le está Diciendo Ezequiel Lo obligó Dice Y me hizo Pasar Fue un Empujón Que el Señor Le dio Vamos Entra No te me quede En la orilla Dígale que está A su lado No te quede En la orilla Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos río adentro Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Ahora Usted ha visto Cosas de valores En la superficie No Todo lo que vale En el río Se encuentra En las profundidades Pero aún en la tierra Las riquezas Están en las profundidades Los diamantes Están profundos El oro Es profundo El petróleo Está en lo profundo Todas las cosas De valores Están en las profundidades Y Dios Está buscando Gente Dispuesto A ir A lo profundo Para entregarle Las cosas De valores Alguien Tiene que glorificar A Dios No podemos Pretender Tener cosas De valores Sin profundidad Una familia Cuesta Para sostener Una familia Hay que navegar Profundo Te ve gente Renunciando Y es porque Está por arribita Pero cuando usted Profundiza Usted en el río De Dios Saca La capacidad De sostener Su matrimonio La capacidad De criar Sus hijos La capacidad De ser un buen Padre De ser un buen Hijo De ser una buena Madre De ser un buen Esposo Una buena Esposa Eso no se logra En la orilla Hay que meterse Río Adentro Alabados El nombre Del Señor Lo que pasa Es que esas aguas Del Espíritu Claudio Esas aguas Activan En nosotros La capacidad Divina Alguien tiene Que glorificar A Dios Que lo que Tú no puedes Hacer En tus fuerzas Entonces En esas aguas Tú recibes La capacitación Esas aguas Activan Tus dones Esas aguas Activan Tus talentos Esas aguas Activan Tus habilidades Alabados El nombre Del Señor Yo les vengo A recomendar De parte Del Señor En esta hora Que muchos problemas Que todavía No han tenido Solución Tienen solución En las aguas Del Espíritu La Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Habla de ese río Elías En Génesis Dice Que había un río Que salía Y en Apocalipsis El 22 Otra vez vuelve Y mostró Un río limpio Agua de vida Resplandeciente Como el cristal Que fluía Del trono De Dios Y del Cordero El trono De Dios Y el Cordero Estará en ella Y sus siervos Le servirán Está hablando Del río La Biblia Comienza con un río Y termina Con un río Pero no un río Cualquiera Está hablando Del río De Dios La vida cristiana Es una vida Para vivirla Dentro del río De Dios Para vivirla Dentro de la comunión Profunda con Dios Para vivirla Nadando En ese río Entre al río Porque salva vida Usted se quita Los salvavidas Humanos Aprender a nadar No era fácil Yo enseñé A mis hijos A nadar Yo enseñé A nadar Y le agarrabas Por aquí Vamos Muevan los pies Muevan las manos Y cuando tú Los soltabas Se estaban hundiendo Y para abajo Otra vez Y vamos Bebieron su traguito Con cloro O con sal Pero Todos saben Nadar hoy Cuanto pueden glorificar El nombre del Señor A veces Cuando usted Quiere nadar Va a tener Que quitarse Los salvavidas Del temor Los salvavidas De la duda Arroque Por la borda Toda inseguridad Tire a la basura Las limitaciones Que usted Solo ha puesto No Diciendo No podré Eso lo va a hacer Otro Es suficiente Con esto Vamos Avientese Tírese En un clavado En el río De Dios Nada Nada en las aguas Del espíritu Camina en aguas Profundas Porque hay cosas Que Dios Tiene para usted En esta temporada De avivamiento En este Alguien tiene que Alabar a Dios En este tiempo De manifestación Espiritual Divina Él quiere Él quiere que tú Nades En su río Deje de quejarse Y tírese al río Deje de lamentarse Y tírese al río Deje de estar Alabado Si a Dios Usted ahí Peleando Haciendo pique Tírese al río Que significa Caminar en aguas Profunda Oh gloria A Dios Señor le dijo A Pedro Dale a la derecha Y tira la red Para pescar Ve A las aguas Lucas 5 4 Ve a las aguas Más profundas Y echa tu red Sabe por qué De tantas cosas Porque estás Navegando En la orilla No te ofenda Conmigo Si no métete Río adentro Métete En el río De Dios No esté Nadando En la orilla Alabado Es el nombre Del Señor Hay dos claves Fundamentales Para estos tiempos Que vienen Los hijos De Dios Necesitamos Alabado Si a Dios Crecer En la intimidad Con el Padre Y no vamos A poder Seguir avanzando En los nuevos Desafíos Que se presentan Si no crecemos En esa profundidad En esa efectividad Eso es lo que No va a permitir Expandirnos Eso es lo que Va a permitir Que crezcamos En intimidad Eso es lo que Va a producir Nuestra pasión Por eso Llamado a buscar Compañeros de oración Compañeros de intercesión Porque cuando tú Estás en intercesión Tú estás entrando Al río Cuando tú Estás adorando Tú estás entrando Al río Cuando tú Estás Alabado Es el nombre Del Señor Moviéndote En fe Está dentro Del río Alabado Es el nombre Del Señor Simbolizan Las aguas Profundas Ya darle El control A Dios Suelta El control Y dale Ese control A Dios Alguien Tiene que alabar Su nombre Eso Entrar en agua Profunda Significa Renunciar A tu autosuficiencia Yo sé Lo que voy a hacer Yo sé Cómo lo voy a resolver Olvídate Usted no sabe Nada Yo tampoco Sé nada En las aguas Dios nos dice Quiero que lo haga A mi manera Aunque no lo entienda Lo va a hacer A mi manera Aunque nunca Lo haya visto Así En las aguas Él te revela Cómo hacerlo En las aguas Él te revela Cómo va a responder Al desafío En las aguas Te revela Estrategia Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor En las aguas Tú lo conoces Mejor a Él Y Él te conoce Mejor a ti Alguien puede glorificarle Ahí Ahora ¿Por qué Dios Quiere llevarnos Yo sentí esto Como una revelación Del Espíritu ¿Por qué Dios Quiere llevarte A agua más profunda? Porque el enemigo En esas aguas No sabe nadar Era ahí No sabe nadar Porque esas son aguas Que salen del trono De Dios Él no conoce Esos códigos De natación Allí Y como Él no sabe Nadar Dios dice En esas aguas Tu vida está salva En esas aguas Tu familia está salva En esas aguas Tu salud está salva Alguien tiene que alabar Alguien tiene que alabar A Dios En esas aguas Hay salvación Para la iglesia Alabado sea el nombre Del Señor Y que alabar Oh gloria al Cordero Profundo Es dependencia Es dependencia De Dios Pregúntale Que está a su lado ¿Sabes nadar? Yo no estoy hablando Ahora De nadar En el río Ni en la piscina Ni en la playa Estoy hablando De nadar En el río De Dios Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor De nadar En el río De Dios Sin temor De ahogarte No te ahogará Alabado sea el Señor Aleluya El único problema Es que no se puede Aprender a nadar Con los pies En el fondo Para aprender A nadar Tiene que soltarte Del fondo No se aprende A nadar Todo el tiempo Agarrándote Al principio Te vas a agarrar Pero Dios dice Ya tiene que soltarte Alabado sea el nombre Del Señor Y una de las cosas Que produce este nadar Es que no va purificando Usted se puede entrar Con algo En los bolsillos En un pantalón Para nadar Y usted puede estar seguro Que en un ratito Ese bolsillo Estará vacío Todo lo que usted Tenga extraño Cuando usted entra A ese río Lo empieza El agua Se lo empieza A llevar Las malas mañas Las malas costumbres Los piques Los boches La ira Todo eso El agua Se lo empieza A llevar Usted ve gente Haciendo piques Y estrayando Y que no han entrado Al río Alabado sea el nombre Del Señor Cuando usted se mete En el río Todo eso se va quedando Todo eso se va quedando Atrás Alabado sea el nombre Del Señor A veces la esposa Va a tener que decirle Al esposo Tú como que vas a tener Que darte un chapuzón En el río Alabado sea el nombre Del Señor Tú como que vas a tener Que meterte un poco En el río Porque en el río Esa basura Se queda Esther tuvo que entrar En el río Para convertirse En la reina victoriosa Y cuando usted ve El capítulo 2 Del libro de Esther La Biblia Ahí dice Que ella tuvo que entrar En un proceso De limpieza Y de purificación Este proceso De purificación Fue 12 meses Con óleo Y mirra Y perfume aromático Es un proceso De limpieza ¿Sabe por qué Dios nos está hablando De nadar el río? Porque Él está Limpiándonos Nos está Perfeccionando Porque hay una Bendición que viene Hay un avivamiento Que se está acercando Cada día más Alabado sea el nombre Del Señor Hay algo que Dios Marcó para tu vida Que marcó para tu casa Marcó para tu llamado Alguien tiene que Alabar el nombre Del Señor Y Él está diciendo Entra en el río Del Espíritu Porque todo lo que Entra en el río Dice el libro De Ezequiel Vivirá Y ese río Será medicina Para ti Y para las naciones Alguien tiene que Glorificar el nombre Del Señor Aleluya El COVID anda por ahí Métase en el río Pero métase la vacuna También A dos cosas No porque lo mismo Es fe sin vacuna Dios dice Yo le di la ciencia A los médicos Y eso también es fe Hello Así que vacúrese Yo creo que aquí No hay nadie Que no te ha vacunado Porque vacunarse Yo hice un anuncio Que anda por ahí En las redes Que el vacunarse Vacúnate Porque te ama Porque ama A los demás Me dice Me olvidó Fui yo que lo hice Ama a los demás Y ama a todo el mundo Algo así Ya que está a tu lado Te vacunaste Si o no Ay 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 Métase en el río Métase en el río Métase en el río Dice Juan 7 38 Entra por dentro Por el alma Por el espíritu Por el cuerpo Por los poros Y luego ese río Sale de usted Para invitar a otro A meterse al río Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Hoy aplauda El nombre del Señor Ese río nos limpia Ese río nos restaura Ese río nos liberta Ese río nos sana Ese río se lleva La inmundicia pasada Ese río nos hace nuevo El río de Dios Tiene agua Que refresca Que sana Que trae abundancia Que nos blinda con gozo Con el fruto del espíritu Que vamos a estudiar Los próximos días Ese río nos llena Del fruto del espíritu Usted no tiene paz Métase al río Usted no tiene paciencia Métase al río Sumérjase al río Alabado sea Dios Porque en ese río Está todo lo que usted necesita Denle un aplauso Al Señor hoy Wow La vida espiritual Es como un río Levante las manos Que nace en Dios Sigue le dando ahí Y fluye hacia nosotros Fluye en nuestro interior Este río limpia Este río purifica Ese que él dice Que salían del santuario De Dios Ahí es que comienza El raudar De este río Espiritual Alabado sea el nombre Del Señor El verso 9 Él dice Y porque Corra este río Por donde Corra este río Todo ser viviente Que entre en él Y se mueva en él Vivirá Habrá peces En abundancia Está hablando De prosperidad Porque el agua Porque el agua De este río Transformará El agua salada En agua dulce Y todo lo que se mueva En sus aguas Vivirá Alguien puede glorificar a Dios Todo lo que se mueva En sus aguas Vivirá El profeta El profeta Jeremías También Vio el río Y dice Las aguas Vivas Que fluyen Del río Y él habla Diciendo Mi pueblo Ha cometido Dos males Dice Jeremías Me han olvidado A mí La fuente De agua Viva Y se han cavado Para sí Cisterna rota Que no pueden Retener el agua Usted no puede Hacer su propia Piscina No puede Hacer su propio Río Usted Ahí no hay Vida Usted tiene Que Dice Jeremías Hay gente Que quiere Satisfacerse Y cavan Sus propias Cisternas El trabajo Hay que trabajar Pero no olvidar A Dios Por el trabajo Los placeres Las vacaciones Hay que tomarse Vacaciones Pero no olvidarse De Dios Por las vacaciones No olvidarse De Dios Por la prosperidad No olvidarse De Dios Por las cosas Terrenas Por eso Jeremías Dice Cavaron Sus cisternas Tratando De llenarse Luego Se dieron Cuenta Que habían Cavado Cisternas Rota Que no Retienen Agua No encontraron Satisfacción Pero me dejaron A mí Que soy La fuente De agua Viva El Señor Está diciendo Vuelve Al río Vuelve A nadar En mi río Vuelve A mi fuente Vuelve Que en mi Hay poder Cuando usted Va al libro De éxodo Capítulo 2 Usted encuentra Que Moisés El capítulo 1 Moisés Fue conducido Por las aguas Del río Moisés Estaba Recién Nacido Irónicamente Bajo Sentencia De muerte Del faraón Decretado Contra todos Los recién Nacidos Pero la propia Hija del faraón Es quien Salva a Moisés Mientras va En el río Nilo Moisés Había flotado Corriente Abajo Alabados El nombre Del Señor Y ahora Eva Iba rumbo Al palacio Preparado Por su madre Esto Es una Puede ser Una metáfora Que nos está Indicando Que cuando usted Va En el río De Dios No hay tiburón Que se lo pueda Comer Alabados El nombre Del Señor Cuando usted Va en el río De Dios Usted va Rumbo A su propósito Que bendición Hemos podido Compartir contigo Una poderosa Palabra Que va a dimensionar Tu vida Y te va a acercar A tu destino Profético Que bueno Que está siendo Edificado Si quieres Seguir en contacto Con nosotros Te invito A que te suscribas A nuestro canal Dándole like Y dándole a la campanita Captura esa suscripción Porque te tenemos Un regalo El libro Reyes Comiendo Mi gaca Cuando la capture Envíala A nuestro correo Reynaldo Franco Aquí Arroba Yahoo Punto Com Y a huerta De correo Recibirá De manera Gratuita Una copia Digital Del libro Que ha transformado Miles de vidas Reyes Comiendo Mi gaca Y así Seguiremos En contacto Dios te bendiga De manera Abundada Subtitulado Subtitulado